Hola, hola, espero que se vea bien y se escuche bien, a ver si hay alguien que se conecta y no estoy hablando solo aunque todo este tiempo voy a hablar bastante solo Bueno, aquí estoy entonces mientras alguien, mientras se vayan conectando como siempre hago las cosas sin avisar es lo que hay así que bueno solo necesito que me digan si se está escuchando bien Can you hear me? Perfecto, perfecto, me pueden escuchar? bien excelente bueno, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mis conexiones de estoy solo y no sé qué hacer como les dije esto me parece muy cómico como les dije iba a estar haciendo algunos algunos videos explicando cosas que han pasado, que van a ir pasando, que no tienen que ver con lo estricto del camino todo lo que tenga que ver específicamente con el camino y lo que hay que hacer y las horas y la tarea específica va a ser en el canal de la fundación Arsaya si? pero 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 todo lo que sea esto que no sé qué va a hacer lo voy a hacer desde este canal el compartir el compartir I was saying that that this welcome to my channel my youtube channel this is the first video of many and this 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 channel I would I would use it just for sharing my daily life and thinking that I am alone I will share with everyone everything so 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 when the things should be like perfect like for the project like the day by day of the project and when we have to make the connections at the the specific times and so on and when we have to do that I will do everything in the Arsaya Foundation channel but when I have to just talk and I don't know what it's going to be I will do it here because here it's more like sharing so I will be sharing ok voy a estar compartiendo en este canal mas que ah compartiendo cosas sentires lo que va pasando en el día a día si hay algo nuevo o lo que sea lo voy a hacer lo voy a hacer así en este canal si? everything that I don't know what to do that I have no idea what I'm going to say and to share day by day I would do it here so don't expect much mmm así que no esperen mucho si mmm simplemente era para habituarnos a que voy a ir compartiendo si? so so simply it's to share that I'm going to be sharing stuff la razón por la que por la cual estoy así en esta posición y no sentado en una silla es porque iba a dibujar y la razón por la que estoy aquí es porque iba a dibujar un poco mientras hablando me organizé toda la mesa que no se ve pero es uy el teléfono pero es mi mesa creativa tiene todas cosas de creatividad yo organizo mi ah 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 the table my creative table so I have everything here ah ah voy a tratar de ir hablando en inglés y en español si? pero no hay prisa porque no tengo nada que hacer ah i will try to speak in spanish and english both of them but um there's nothing there is no time for it so it's not important if I made mistakes maybe you have to be patient because ah some moments I speak only spanish some moments only in english but who knows so it's not much important The important things are the ones that I am going to write down in the blog and in the RCM Foundation video So you won't miss anything very important here No se preocupen por perderse nada importante en estas transmisiones Porque voy a estar compartiendo las cosas importantes que todos tenemos que saber Son en el canal de la Fundación y en el blog ¿Sí? Así que... eso Bueno, lo primero y principal que quería compartirles hoy The first thing I wanted to share today Es algo que me pasó cuando... Que me pasó cuando fui a la pirámide Hoy Hoy fui directo a las pirámides y no había nadie, nadie, no hay turismo No hay absolutamente... no hay gente Hay muy poca gente en realidad Es algo mágico, la verdad It's magical that there is no people I have been walking, I went straight to the pirámide and there was nobody, literally Y entonces... bueno, estuve ahí en la... fui directo a la pirámide Y dije, bueno, voy a ir solamente por estos minutos para conectar porque sé que es un caos normalmente que te echan de la pirámide I know that it's a chaos to go inside so I said I would go just for a few minutes because I know they take you out in just five or ten minutes you have to leave the pyramid Y entonces dije, bueno, voy a hacer algo tranquilo Me senté y... y canté un poco I sat down there and sang a little bit Y de repente escucho voces de niños Y de repente entran dos niños pequeños a la pirámide Y bueno, la cámara del rey Y... y atrás sus padres, su madre y su padre Hablando en francés And suddenly there is two kids entering in the pyramid and with their parents Y... y estaban... estuvieron ahí Yo estuve cantando y ellos estaban ahí Y... y me acordé de esta situación de... del post que hice De... de Francia, Italia Que había una nueva música Si no lo vieron, está en el post Y... y me говорят en el post Y... y sl выполzals Where i say that y... 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 that... questa particularidad That... e... que le decían A... a prophecy Of... France And Italy And... a new song And... blah-blah-blah I... well You can check it there US... So they were speaking French, and I was singing, and they were talking and listening, the songs Y me acordé de esto, de... wow, entré ahora, obviamente siendo argentino, pero... ¿Cómo se dice? Pero ahora italiano también, y me acordé y digo Italia, Francia, acabo de venir de Francia, estoy aquí en la pirámide y la primera que entra es una familia con niños, todos en francés, no sé, me resonó algo So, suddenly, when I was inside the pyramid, I was thinking like, weird, this is the first time I came as an Italian too, not only Argentinian, and there was this family, this French family, and we were there sitting, and I was singing, and they were listening, Y entonces, de repente, saco un libro, que me lo habían regalado cuando estábamos grabando el recordador, que era, no sé por qué me lo traje, lo traje para anotar cosas Satellite took a book that I brought, I brought there, and someone gave it to me as a gift when we were recording And the rememberer, y veo que era esto, que es, no sé si lo ven bien, ah no, bueno, es de una empresa de cine de Tenerife, de las Islas Canarias And the book is from a field company, from Tenerife, Tenerife, Canary Islands Y tiene, tiene veinte, veinte nodos pentagonales, los pentagonos y los veinte Y tiene veinte, 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 hexagons Y también, así que, bueno, anotaré algo, lo usaré para anotarme cosas, ¿no? Así que dije que solo usaré para hacer algunas notas Lo interesante es que Tenerife es el corazón, representa el corazón de las islas Y representa el corazón desde donde se empezó a tejer la red natural Atlante The curious thing is that Tenerife is the island that represents the heart in the Atlantic Ocean And is the island from where the Atlantean people started to create the network, the first network From the volcanoes Desde el volcán, el Teide, the Teide volcano Y entonces fue como, ok, esto, esto tiene un significado This has a meaning, this should have a meaning Estoy en la gran pirámide Estoy dentro de la gran pirámide Estoy con este librito que me regalaron en Tenerife Cuando fui a filmar el recordador En el Teide Que era la primer pirámide natural que los Atlantes usaron Y estoy aquí con una familia muy equilibrada, francesa Que era la casa de la familia Bueno So, what I was like trying to connect was I never got this book for anything And I was kind of connecting that I am in the Great Pyramid In the Great Pyramid With this book That connects me with the heart of the network And this pyramid Is the connection, the alignment Of the social structure From the natural one In the Teide In Canary Islands In Tenerife Entonces Dije Bueno ¿Qué será? ¿No? I was with this family The French family I just Reconnect This idea That I just came from France With the message of Isis The goddess To bring it here To bring the family The holy family And Suddenly I was with a Family That they were laughing And respecting What I was doing too También esta familia Estaba respetando Lo que yo estaba haciendo también Y entonces dije Bueno Voy a escribir algo Y cuando abro So I said Ok, I will write something So when I open it Encuentro que ya había un texto Que había escrito Muy cortito Son tres páginas Son tres páginas en realidad Cuatro Pero Es nada Que Que fue algo que me dijo Merlin En Inglaterra And What I had written here Is I had no idea But What I had written here Is Is a message That Merlin The magician Gave to me When I was When I was When I was in England Eso dice la primer página Y luego Yo escribí Cuatro páginas De una experiencia Que tuve después De lo de Merlin Y que para mi Es clave Hoy And Then I wrote Four pages Of a message That for me Is like A key Today Of something That happened After What Merlin Said To me Primero Vamos a Aclarar esto Para los nuevos Merlin Todos lo conocen A Merlin Porque es El personaje De fantasía ¿No? De los dibujos De la historia De Arturo Pero Merlin No es un nombre Merlin Es una Es un título Que muchos druidas Tenían Los que habían Llegado a un nivel De conciencia So Usually You may know Merlin Like this Like this entity Like this being That That From the stories Of Arturus And Arthur The king Arthur But Merlin Is not A person It's Like A name That many druids Used to use So So It's Like an epithet Something Like that And 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 I Usually Talk to One of them I Usually Talk to One of them And The first time I've heard it It was in Montserrat In Spain And Then In England And Then In Tibet He usually Guides me Well A A A Merlin Lo he Escuchado Varias Veces Al Al principio en Montserrat, después en Inglaterra, en el Tíbet también, en la Antártida Y bueno, entonces Escribí esto que me lo dijo abajo de un árbol Y fue muy intenso para mí lo que me puso Y fue muy intenso para mí lo que escribió y hace total sentido hoy Bueno, antes que nada siempre les voy a recordar porque por ahí puedo llegar a leer algo No leo muy bien, pero no veo bien Pero estoy leyendo cosas del idioma Gente, hay mucha gente que no habla español Y sé que se hace lento en los dos idiomas Y que es difícil a lo mejor seguir el hilo en los dos idiomas Pero también estoy yo lento Ese es otro tema Pero Hagan lo mismo que yo Medítenlo Hoy en día es necesario Hay mucha gente que no sabe español Y no voy a poder repetirlo todo igual Entonces Hay veces que voy a tener que hacerlo así Todo en español Y a veces todo en inglés Y a veces mezclado Pero Tengamos en cuenta eso De que mucha gente también quiere entender lo que estoy diciendo Y hay algo muy importante Que es la emoción Cuando se explican las cosas Entonces No quiero perder la emoción De lo que explico Cuando lo explico ¿Sí? I was saying that For For The people that Maybe can't hear Constantly That I'm translating myself I know it's difficult But Sometimes it's really complicated To make Both Messages Like Exactly The same Constantly So So I would appreciate To have Patience To For All the people That doesn't understand The language And I'm trying to do my best To express The emotion Of what happened At every moment Also So So You could know Also At the same time Otherwise I would be Speaking a lot of Spanish And then I would say in English Oh I can't I can't do it now In English But anyway I will try to do Some days Both languages And some days Spanish Some days English Voy a tratar de hacer A veces Cuando me salga Todo en español Cuando me salga Todo en inglés Y cuando pueda Mezclando Así que bueno Bueno El mensaje Well The message El mensaje Es Solo hay algo Que te hace falta Por saber Para entenderte A ti mismo Y es que tú No eres nada No eres nadie No existes Eres vacío Y lo que hagas No importa Pues el propósito Es irreal Ni hay prisa Pues no hay misión La razón por la cual Te digo esto Es para liberarte De lo que crees De ti Para que así Puedas ser Conéctate a tu corazón Y enamórate De la nada Enamórate De ser nadie Merlin Círculo de piedras De Avery 2018 Bueno Bueno Eso fue El mensaje Básicamente Ese día Ese día La pasé muy mal Ese día Lloré mucho Porque Después de haber hecho Un montón de cosas Para Para conectarme Para mi misión Mi propósito Para todo Me dijo No vale la pena ¿Para qué lo vas a hacer? Voy a encender las luces I will read So En inglés Kind of Sounds like This I will try To translate The message There is Only One thing That means That you Miss to Know In order To understand Yourself And that is That you Are nothing You are No one You don't exist You are Void And Whatever you do It doesn't matter For your Purpose Is A real There is No hurry For There is No mission The reason Why I tell You this Is To set You free From what You believe You are So Like that You can Really Be Connect To your Heart And Get in love Of the Nothing Get in love Of being No one Merlin Avery 2018 So It was Really hard For me This message At that time Now it's Not But at that Time It was Like What I was Just Trying To do Everything To accomplish My mission And Sadly They Said He Said No There's Nothing You Are No One Just Forget Everything So No No Supe En ese Momento No Entendí Bien No Entendí Bien A lo Que se Refería Obviamente Lloré Lloré Mucho Ese Día El Mensaje Fue Fue Duro Porque Básicamente Entonces La pregunta Fue Para Que Hago Todo Esto Cual Es El Sentido De Todo Lo Que Hago What I said Was Like I cried A lot Because I was Saying What Is The Purpose Of All This So What Am I Doing All This Y Una De Cumplir Mi Misión Mi Propósito En La Vida El Día Que Solo Podría Cumplir Mi Misión Mi Propósito En La Vida El Día Que Esté Dispuesto O Sea Capaz De Dejarlo Todo Por Otra Persona Así Nomás So He Said To Me That The Only Moment When I Am Going To Be Able To Accomplish My Purpose And My Mission Is When I Leave My Purpose And My Mission To Be With Another Person Y Básicamente Era Eso Cuando Mi Misión Y Mi Propósito No Tuviera Ningún Sentido Básicamente Ningún Sentido Y Y Y Me Me Quedé Así Muy En el Sin Sentido Me Quedé Muy Vacío No Entendía Qué era Lo que Significaba Esto Pero Me Dijo Ve al Corazón Ve al Corazón Y Y Me Dijo Go To The Heart Go Straight To The Heart Y Y Entonces De Inglaterra Me Fui Y Sigo Con La Historia Que Escribo Aquí Aquel Día Al salir Del Círculo De Piedras Sentí Un vacío Tan Grande Que Me Permitió Abrirme A cualquier Posibilidad Decidí Que Recurriría Al Centro De Mi Ser A Mi Alma Y Mi Corazón Para Poder Conectarme De Nuevo Con Esa Parte Dormida En Mi Acallada Por El Propósito La Parte Que Esperaba Ir Más Allá De Mis Creencias Saltar Al Abismo Hacer Lo Inesperado De Esa Forma Fue Como Caía Al Fondo Del Corazón Así Fue Como Llegué A Suiza En Un Profundo Estado De Vacío Y Despropósito En Que El Rumbo Sería Marcado Por Mi Alma Y No Por Mi Espíritu No Por La Mente Libre De Sentir Y En En Ese Vacío En Mi Nada Apareciste Como Si Ya Te Hubiera Conocido Al Darte La Mano Sentí Que Estabas Ya En Mi Y Yo En Ti Sin Embargo El Vacío No No Permitía Ver Nada Más Ninguna Posibilidad Pero Aquella Noche Que Hablamos Lo Bello Que Pudiera Haber Visto En Tu Cuerpo Se Trasladó A La Belleza De Tu Alma En Tus Ojos Vi A Ese Niño Con Miedo Con La Necesidad De Hacerse Mayor Y Ser Libre De Quien Creía Ser Para Ser Y Entonces Lo Dijiste Estoy Enamorado De Ti Pero Yo No Soy Nadie No Soy Nada Estoy Vacío Al Escucharte Hablar Parecía Que Había Escuchado Tu Ser Muchas Veces Y Tu Luz Comenzó A Llenar Mi Vacío Tu Nada Y La Mía Al Darte La Mano Mi Cuerpo Comenzó A Temblar Y No Podía Pensar En Nada Más Que En Abrazarte Quise Contenerme Pero La Fuerza De Mi Corazón Me Impulsaba Con Más Potencia Subí A Buscarte Y Fue La Primera Vez En Mi Vida Que Yo Tomé La Iniciativa Al Expresar No Pudo Haber Para Mí Una Unión Más Hermosa Que La Que Sentí Como Una Espiral Acostados Como Un Yin Y Yang En Balance Ese Momento Sutil En Que Del Revés Besé Tu Frente Y Nuestros Labios Se Encontraron Como Viniendo Uno Del Cielo Y El Otro De La Tierra Sin Un Arriba Ni Un Abajo Tus Labios Fueron El Centro Del Camino El Latido De Tu Corazón En Mi Mano Se Volvió El Interior Del Corazón De Europa Mi Corazón Volvió A Latir Sintiendo Amor Mi Corazón Despertó Supe En Ese Instante Que No Vivía Una Realidad Sino Un Sueño Y Día El Romance Entre La Nada Y El Todo En El Instante En Que Ambos Se Vuelven Uno Mi Espíritu Y Mente Se Volvían Uno Con Mi Alma Y Emoción Neutralidad No Había Más Propósito Ni Misión Ni Futuro Ni Pasado Solo Aquí Y Ahora Entre Francia E Italia El Latido De Mi Corazón Resonó Y Me Sentí El Mundo Entero Me Sentí En El Cubo Del Vacío Me Enamoré De La Nada Y Entonces Pude Ser Verdad Pude Ser Quien Yo Soy I Will Say It In English If I Try That Day When I Went Out Out Of The Circle Of Stones I Felt The Biggest Empty The Biggest Void So Big That It Allowed Me To Open Myself To Every Possibility I Decided That I Would Go To The Center Of My Being To My Soul And My Heart So I Can Be Connected Again With That Part That Is Slipped Inside Of Me Shut Up By The Purpose The Part That I Was Waiting That Was Waiting For Me To Go Beyond Of My Beliefs To Jump Into The Abyss To Do The Unexpected In This Way It Was Like If I Just Fell Down To The Depth Of My Heart This Is How I Arrive To Switzerland In A Deep State Of Emptiness And Without Purpose In Which My Path Would Be Shown By The Soul And Not By The Spirit Not By The Mind I Would Be Free To Feel In This Void In My Nothing You Appear As if I Have Already Known You When I Gave My Hand To You I Felt That You Were Inside Of Me And I Was Inside You However The Emptiness Didn't Allow Me To See Anything Beyond Any Possibility But That Night When We Spoke Beyond How Beautiful Your Body Would Have Been I Could Just See The Beauty Of Your Soul In Your Eyes I Saw That Kid With Fear With The Need Of Growing Up To Be Free Of Who He Believed He Was So At That Moment You Said To Me I Am In Love With You But I Am No One I Am Nothing I Am Empty By Hearing You Talk It Felt Like If I Have Heard To You I Have Heard You So Many Times And Your Light Started To Shine In My Emptiness You're Nothing And Mine When I Gave You My Hand My Body Started To Shake And I Couldn't Think Anything Else But To Hug You I Tried To Contain Myself But The Strength Of My Heart Pulses With Much Power I Went Upstairs To Look For You And That Was The First Time In My Life That I Took The Initiative To Express It Couldn't Have Been A Better Union The Most Beautiful Union That I Ever Felt Like In Spiral We Lied And In The Shape Of Yin Yang In Balance That Moment Subtle Moment When We Being Like Yin Yang I Kissed Your Forehead And Our Lips Met As One Coming From The Heaven And The Other One Coming From The Earth No Above No Below Your Lips Were To The Center Of Your Lips Were The Center Of My Path Your Heartbeat In My Hand Became The Heart Of Europe My Heart Went Back Started Again To Beat Feeling Love My Heart Woke Up I Knew At That Moment That I Wasn't Living A Reality But I Was In A Dream I Was Living A Romance Imaging The Nothing And The Everything In The Specific Moments When Both Of Them Become One My Spirit And My Mind They Turn One With My Soul And Emotion Neutrality There Was No More Purpose No More Mission There Was No Future No Past There Was Only Here And Now In Between France And Italy The Heartbeat Of My Heart Resounded And I Felt Myself The Entire World I Felt Myself Inside The Cube Of The Vacuum I Got In Love With Nothing In So I Could Become The Truth I Could Become Who I Am Nothing Nothing else como dije lo primero fue un mensaje de Merlin que me dijo tienes que ir a Suiza y enamorarte de la nada y eso hice as I said the first message was from Merlin saying to me you have to go to Switzerland and fell in love with a void with nothing and so I did pero hoy cobró mucho sentido todo lo que sentí lo que viví lo que sufrí en ese instante and today everything that I lived felt and suffered in that moment took entire sense it got meaning entendí mi camino constante por Europa por el corazón del planeta I understood my constant path along Europe the heart of the world y bueno básicamente el día de hoy fue como de repente entender de repente entender muchas cosas desde la neutralidad desde el pleno vacío y de repente sentir que todo tiene sentido porque desde el punto de vista del todo es muy difícil encontrar el sentido a las cosas uno de los main cosas que me entendí hoy cuando estaba en la pirámide fue la importancia de la void en order de entender todo para encontrar la meaning la razón por la cual es tan difícil tan difícil pararse desde el punto de vista del todo y y amarlo todo es porque en el todo están todas las posibilidades están todos los caminos y es imposible hacerlo todo entonces es imposible conocerlo todo es imposible amar lo que uno no conoce es imposible estar en amor puro con lo que está en contra de nosotros contra lo que luchamos en la vida el propósito la misión son cosas que nos hacen poner un punto de vista y nos hacen poner un punto opuesto un punto contrario para ir a la realidad, a todo, a tomar todas las posibilidades y es muy difícil también porque cuando tienes que elegir uno de esos pasos, tienes una misión y un propósito y eso significa que tienes que ir contra algo, contra algo, contra una energía y así es muy difícil porque ahora tienes problemas, problemas para solucionar y una oposición para enfrentar a tu propósito para llegar a tu propósito La única forma en que uno puede salirse de esa constante lucha es desde la nada, desde el vacío donde no hay nada, donde no hay posibilidad, no hay caminos There is no possibilities in the nothing, there is no path, so there is nothing to be against No hay nada en un lugar sin caminos, sin propósitos, no hay nada por lo que luchar por lo tanto no hay energía en contra, no hay nada que esté en contra Por eso cuando nos enamoramos de la nada, del vacío, del sin propósito, del da igual la misión podemos amar todas las misiones, podemos amar todos los propósitos, podemos entender de que da igual lo que hagamos, lo importante es que lo hagamos One of the main things to understand when you realize this is that you can get in love with the nothing When you get in love with the nothing, when you love the void is when you realize that you can do everything You can love any purpose, you can love any mission, you have nothing, no one against you Because it doesn't matter It doesn't matter if you accomplish or not your purpose or your mission The important thing is that you do something Y si nos fijamos es algo que nos cuesta mucho a todos If you just think about it, it's something that is very difficult for everyone to accept the void Aceptar el vacío Aceptar el vacío es complicado, es difícil porque implica todo lo contrario a lo que nos enseñaron To accept love the void, the nothing, is like very difficult because it means to do exactly the opposite to what we have been taught to Por eso tenemos un conflicto El gran conflicto que tenemos del todo, el gran conflicto con la nada, es para qué Entonces, ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué estamos haciendo esto? ¿no? Y esta es la pregunta de hoy, porque vamos a empezar un año con un propósito ¿para qué? The important question of today is why? Why to do everything? Why do we have to do all this if there is no goal? If there is no purpose? If we don't have a mission to accomplish, why to do everything? Y allí está el gran conflicto Fíjense, les voy a compartir esta experiencia There is the biggest conflict and this is why I am going to share this experience En el año 2018 Debido a esto En el año 2018 Me enamoré Me enamoré como... Probablemente no lo había hecho nunca Me dijo Merlín Que tenía que enamorarme de la nada, del vacío Y así lo hice Sin esperar, sin expectativas Me enamoré de la nada y del vacío Todas las veces que me enamoré antes Todas las veces que sentía amor El amor estaba por detrás del propósito Siempre El amor por detrás del propósito En mí, en mi caso Oink El amor por detrás del propósito Era que en mi año 2018 Me enamoré Porque, de todo el amor Me decía Que me debemos ser amados De nada Y Hábase Ya ¿の? So I wasn't expecting that Because in my whole life Every time that I was in love Or I got in love with someone For me love was always behind the purpose My purpose, my mission in this life Is the most important thing of my whole life There's nothing more important than that No había, para mí no había nada más importante que mi propósito Nada Lo único más importante que mi propósito era la nada Justamente Era mi propósito o nada It was constantly my purpose or nothing Entonces el universo me llevó a la nada Al vacío So the universe took me to the nothing Y me enamoré And I got in love Pero al mes de haberme enamorado de la nada La nada desapareció But at the moment I got in love with the nothing Just one month later The nothing disappeared Para mí fue la crisis más grande que tuve en mucho tiempo Porque en 2017 había sentido la pérdida de mi propósito en México I felt the loss of the purpose in Mexico in 2017 For me was really difficult Pero en 2018, un año después Después de haberme llevado un punto cero de la mente El universo me llevó el punto cero del corazón Un año después, exactamente Los dos fueron un trauma Un trauma total Un enorme trauma Que me siguió hasta nada Hace un mes Both of them were a very big trauma That they have been until just one month ago For me Fue muy difícil Porque de repente dejé de sentir el propósito Y dejé de sentir el corazón It was really difficult Because suddenly I stopped feeling The mind The purpose But also I stopped feeling the heart The love Se terminó It ended Y fue De repente Sentí el El vacío total Sentí el vacío total Y sentí que no había nada que hacer I felt I felt the Complete void And just felt that There was nothing to do Nothing Y en ese instante Me di cuenta de que De que Todo eso Me llevó al vacío total A la nada And suddenly I felt that That All that Took me to the Nothing To the void Complete void Y en ese instante Entendí que Desde la nada Yo no elijo nada Tampoco And In that moment I understood that From the nothing I also Can choose anything Y Y dejé de hacer De desesperarme Por cumplir la misión And I stopped being desperate To accomplish my mission To fulfill my purpose Dejé de trabajar para mi propósito Dejé de buscar cumplir mi misión Y Esto empezó a suceder en febrero de este año And I just Let it go I just Stop Trying to do my purpose My mission And This Kind of I kind of understood This In febrero This year Y En ese instante Empecé a sentir Mucha neutralidad Muchísima Como nunca lo había sentido At that moment I started to feel A big neutrality Like I have never felt it before Y me di cuenta de algo muy importante Que Cuando Uno Deja su propósito Deja su misión Deja de correr Para cumplir su misión Uno se transforma En el propósito Se transforma en la misión Suddenly Suddenly One of the main things That I understood Was that When you stop Following Your mission When you stop Running To accomplish To accomplish Your purpose In your life Suddenly You become Yourself The purpose And the mission The void The void El vacío Y ahí entendí Yo soy Entendí que Va más allá De conectar La red planetaria I understood That It goes beyond To reconnect The Planetary La red Va de convertirse En la red It is About to become The network The greed Y la pregunta es entonces ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Para qué? ¿Para qué hacer un propósito? Y entonces La pregunta se cambia No, no hay un para qué No hay un propósito Lo hago porque Yo soy Es así de simple No porque hay una misión No porque hay un propósito Simplemente porque soy Porque puedo So The question Why Why do we do this It is not about Because we have to do this To get to that And To accomplish our mission It's not Because we have to It's because we are It's because I am Because I can That's it Simple as that Solemos decir que Dios Es el todo En realidad no Dios es la nada Dios es ese punto Que ama a todo Por igual Porque no se mueve En ninguna dirección Porque no tiene un propósito So We believe that God Is the everything But God is not everything God is the nothing God doesn't exist Because God Is the void That unconditionally Loves the everything It doesn't have a purpose Otherwise It would be Against something And God is not Against anything So Hoy me senté En la Pirámide I sat today In the pyramid Y empecé a cantar I started to sing Y De repente Empecé a escuchar Y empezaron a salir Las voces De De otros seres I started to sing And suddenly I heard And then I felt The Voices Of other beings That were there Y De repente Aparecen Maestros Diversos maestros Y Y Y me hicieron Recordar Algo Que Que Me dijeron En un momento Que estaba Por morir En Tíbet So The voices Were many Masters And Those Masters They Remind me Something That They Remind me Something That It Was That They They Told me When I Was About To Die In Tibet Un Día Fui a Tíbet A Caminar Por Por La Montaña A Dar Vueltas Al Monte Kailash Y Y Bueno Estaba 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 Estuve A Punto De Morir Porque Me Dolía La Cabeza Que Estábamos A Siete Mil Métros Alturas Y Me Estaba Congelando Las Extremidades Y No Podía Respirar Básicamente Pero Lo 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 I Went To Tibet A Few Years Ago And I Had To Walk Around The Kailash And And When Yeah I Was About To Dive There Because It Was Like Seven Thousand Years And I Started To Get Frozen The The Hands And Feet And And I Couldn't Breathe And It Was Headaches So So Well I Was Kind Of About To Die And And They Reminded Something That They Told Me There Lo 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 Recordaron Fue En Ese Momento De Casi Muerte Fue Que No Existe Nadie Más Que Yo Y Que Yo Soy Todos Los Maestros Que Todos Los Maestros Están En Mí Y Cuando Digo En Mí No Digo Matías Estoy Diciendo Yo Estoy Diciendo El Concepto De Yo O De Mí When I Am Speaking About Oh Sorry So The Thing The Thing Is That The Message I Received There Was You Are All The Masters So You Don't Have To Look For Anyone You Are All The Masters And You Can Become Every One Of Us But They Were Not Talking About Me Matías They Were Talking About The Everything The I The Self Every One Of Us And Y Hoy Me Dijeron Lo Mismo Me Dijeron Lo Mismo Today They Told Me Exactly The Same Y Empecé A Escuchar Sus Voces Sus Energías And I Started To Feel Their Voices Their Energies Y Me Dijeron Recuerda Que No Hay Propósito And They Told Me Remember There Is No Purpose Me Dijeron No Corras Porque Ya Estás Sentado They Told Me Don't Run Because You Are Already Sitting Y Entonces El Conocimiento Está La maestría Está Solamente En Uno Solo Hay que Dejar De Buscar De Correr So You Just Have To Stop Running There Is Nothing Else To Look For Don't Expect To Be Anyone Else No Esperes Ser Otra Persona Y Así quedó Y Eso Me Trajo Me Recordó Una Me Recordó Una Una Sensación De Paz Tan Grande Tan Neutral That Remind Me A Very Deep Neutrality And With Nothing Else But Me And Nothing Else But The Void Nada Más Que Yo Nada Más Que El Vacío No No Había Emoción No Había Mente No No Mind No Emociones Pero A La Vez Estaban Todas Las Ideas Y Todas Las Emociones But At The Same Time There Was Every Idea And Every Emotion Y Y Entonces Me Sentí A Mi Mismo De Repente Ni Yo Soy And So I Felt My I Am Myself En Plena Oscuridad En El Centro De La Pirámide En The Middle Of The Darkness In The Pyramid In The Middle Of The Pyramid Entonces Entendí Todo Lo Que Significó Todo Todo Lo Que Viví And Then I Understood Everything Like Everything That Me What I Have Lived Everything Y Básicamente Básicamente Me Dispongo A Ser Ser Yo Y En Este Próximo Tiempo Todo Lo Que Haga Todo Lo Que Comparta Es Porque Soy Yo So Everything That I Am Going To Share Everything That I Am Going To Do In This Next Year Will Be Because Because I Just Can Because I Am Entonces Lo Importante De Esto Lo Importante De Lo Que Quería Compartir Hoy De Esto Es Que No Pensemos Que Lo Que Vamos Hacer Este Año Es Porque Vamos A Salvar A La Tierra O A La Humanidad O Porque Tenemos Un Propósito Específico De Reconectar La Red Planetaria No No Pongan Un Propósito So One Of The Things That I Wanted To Share Most Important Thing That I Wanted To Tell You Is That Don't Put A Purpose On This That Everything That We Are Going To Do Everything That I Am Going To Do And We Are Going To Share Everything Is It Doesn't Have A Purpose So Don't Put A Purpose On It We Will Just Do It Because We Are Because We Can That's All It's Not To Save The Earth It's Not To Save Humanity It's To Recognize Who We Are What Can We Do Es No Esto No Es Para Salvar La Tierra Para Nada Esto Es Porque Podemos Porque Porque Es Lo Que Lo Que Vinimos A Ser Lo Que Somos Simple Muy Simple Y Por Eso Quería Compartir Lo Muy Simple También And This Is Why I Wanted To Share It Like This Simply Very Simple Because It Is Simple La Unica Forma De Conectarnos Con El Yo Soy Es Conectarnos Con El Vacío Si Nos Sacamos De La Cabeza El Hecho De Que Hay Un Propósito The Only Reason We Are Going To Be A A To Connect With The I Am Is If We Take The Purpose Out Of Our Heads And Just Connect With The I Am The Void That's That's It's That's it Hay alguien que veo por allí que están preguntando mucho por Thoth I see that there are some people asking me about Thoth Hoy estaba, era uno de los maestros que estaba en la pirámide Él era uno de los maestros que apareció en la pirámide. Él estaba hoy en este momento aquí Y lo que me dijo básicamente es Yo soy el constructor, yo soy el arquitecto Basically what he said was I am the builder I am the architect Y su voz Cuando resonó Potente When his voice resounded very hard in the chamber He said El Dijo ¿Cómo traducirlo? Hard to translate it El Constructor El Constructor Builder Um La Te Hemos Te Me Te 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 Reúne las piezas Reúne las piezas Os indicaré cómo armarlas Reunite the pieces Lo único que sé es que va a aparecer más veces Lo único que sé es que va a aparecer muchas veces Pero ahora mismo no puedo hablar de él Pero ahora mismo no puedo hablar de él Una de las cosas que sí me dijo O siento de él Es no puedes construir el mundo externo Sin haber construido primero el mundo interno One of the main things that he said once Was you cannot build the outside world Without building the inside world Las pirámides no fueron construidas por arquitectos The pyramids were not built by architects Las pirámides fueron construidas por iluminados The pyramids were built by enlightened ones No, 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 no. Silencio. Sé que hay muchas preguntas, porque todos tenemos muchas preguntas, pero no estamos aquí para hacer preguntas. Pero no estamos aquí para hacer preguntas. Estamos aquí para hacer la respuesta. Estamos aquí para ser la respuesta. Hoy me dijeron, debes ser el maestro. No nos preguntes qué hacer. Hazlo. They even said, don't be like the master. Don't ask, sorry, don't ask the master what to do. Just be the master and you will figure out. Obviamente que mi alma pedagógica va a compartir con ustedes todo el tiempo, todos los días, algo del lugar y de la historia. Of course, that my pedagogical soul will try every day to answer questions, to tell you about the history, about things that I will tell you. But just a moment. Do you have any questions? Anything? Sorry. Of course, as I said, I will share many things, I will tell many things about the history, about many other answers that I can give to you. But when I am going to share these things, sometimes I won't be able to answer those questions. At least they told me, be yourself. Don't try to be what others expect to be. You to be. Basically, I will share all of you, obviously, but today one of the things that reminded me of was that you have to be yourself and show you who you are. Y no responder para ser quien los otros esperan que seas. Así que... eso. So, that. Perdón por haber estado mucho tiempo, pero bueno, se pueden ir. También se pueden ir. Sorry that I spoke so much, but you can leave it. Anyone you want. Whatever you want. So, entonces. Se que estoy raro. I know I'm weird right now. But it's because I've been connected with myself in other dimensions today. Y la verdad es que conectarse con otras dimensiones y hablar con maestros es casi como drogarse con marihuana. Y la verdad es que... and to your higher self, the same feeling, it's the same feeling like being high with marijuana or something like that, así que, bueno, eso, silencio. Es el proceso de transformación, es el proceso de transformación, de estar en varias dimensiones al mismo tiempo, by being in many dimensions at the same time. Y de alguna manera es lo que querían que muestre, entonces es lo que voy a tratar de hacer. And somehow it's what they wanted me to show to you, so it's what I'm trying to do. ¿Qué es lo que you saw in my art? Oh no, 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 no... Vacío, ese es mi arte de hoy. es lo que básicamente me dijeron que exprese y siento expresar Void, that's my expression of today Emptiness, nothing, to hold the whole That's it Vacío Simplemente eso, vacío Hoy, fuera del tiempo Para muchas personas Void This is the void for many people today, the day out of time I'm in many places at the same time, I'm in many places at the same time en el mismo tiempo. Por eso es por eso que estoy muy bien y disperado más que usual. Fíjense que lo que mi mente decía es que tenía que viajar por todo el mundo pero es lo que mi corazón necesitaba para sentirse enamorado del todo mi corazón necesitaba correr por el planeta para sentirse un niño para sentirse vivo en el todo mi inner child my heart needed to run around around the world needed to go to every place to go everywhere wants to get fun in the everything y el universo me dijo no, no, no tienes que estar en un solo lugar and the universe told me no, you have to be in just one spot what are you doing? the place where everyward, two places en el lugar donde todos conviven alone in the place where everyone lives y 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 así es y 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 podría compartir muchas más cosas pero mi yo superior solo dice silencio vacío vacío I could share many things but my higher self, my higher self says just silence, void como todos los maestros me dijeron hoy como todos los maestros me dijeron hoy recuérdales recuérdales a todos recuérdales a todos recuérdales a todos recuérdales a todos me dijeron me dijeron me dijeron mi me dijeron me dijeron mi me dijeron there is no purpose on this no purpose, no hay propósito no purpose, no purpose nadie solo ser, just being Hemos creado nuestra existencia a partir de la búsqueda de un propósito Hemos diseñado nuestra vida en una línea que va del pasado al futuro Hemos diseñado nuestra vida en una línea que va del pasado al futuro Y es entendible que no se entienda cuando te dicen de que esa línea no existe Y es natural que podemos entender que es muy difícil de entender Cuando alguien dice que esa línea no existe, que esa línea no existe, que esa línea no existe Es entendible, es entendible, es entendible Es entendible y pueden preguntar un montón, pero por qué ¿A qué? You can ask, what? What do you mean? ¿A qué te refieres? ¿Existe esto? ¿Existe el tiempo? ¿Existe el espacio? Silencio La única respuesta silencio, la única respuesta sonríe, smile y recuerda, and remember yo soy, I am yo soy la respuesta, I am the answer yo soy el camino, I am the path yo soy la luz I am the light yo soy la verdad I am the truth yo soy el amor yo soy el camino, I am the love ahí está la clave la respuesta es siempre yo soy tal cosa the answer is always I am whatever cuando hay una pregunta whenever there is a question la respuesta es siempre yo soy tal cosa the answer is always I am whatever por eso cuando preguntan cuál es el propósito de este camino this is why when you ask what is the purpose of this path cuál es la respuesta what is the question what is the answer yo soy el propósito I am the purpose es la única respuesta posible es la única respuesta posible it's the only possible answer yo soy el propósito ¿Haces esto para la Tierra? ¿Estás haciendo esto para la Tierra? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Yo soy la Tierra Matías, no entiendo ¿Qué es el día fuera del tiempo? ¿Qué es el año fuera del tiempo? ¿Qué es el tiempo? Matías What is out of time? What is the day out of time? The year out of time? What is time? The answer La respuesta Es Yo soy el tiempo Yo estoy fuera del tiempo ¿Cuál es el nodo más importante de la Tierra? ¿Cuáles son los nodos más importantes de la Tierra? ¿Cuáles son los nodos más importantes de la Tierra? I am, the most important note. ¿Existe el espacio? Does the space exist? No, yo soy el espacio. No, I am the space. ¿Cuál es el camino que hay que seguir en la vida? What is the path that we have to follow in our lives? Yo soy el camino. I am the path. ¿Cómo hago para llegar a la iluminación? ¿Cómo hago para llegar a la iluminación? ¿Cómo hago para llegar a la iluminación? Yo soy luz. I am light. ¿Cuál es la verdad? Matías, what is the truth? Yo soy verdad. ¿Qué es el amor incondicional? ¿Cómo hago para amar libremente? What is the unconditional love? How do I do to love unconditionally? Yo soy amor. I am love. ¿Cuál es el mejor maestro del mundo? Yo soy el maestro. I am the master. La respuesta nunca es otros The answer is never others La respuesta es nunca Somos O todos somos The answer is never others Or we Or we are Or every one of us La respuesta es siempre Yo soy The answer is constantly I am La única forma de ir al centro de este mundo De ir al centro del universo Es convirtiéndome en el mundo Convirtiéndome en el universo The only reason The only way In which we can go To the core of the world To the core of the universe Is by becoming The world Becoming The Universe Como How Simple It's very simple Yo soy I am Es un ejercicio It's an exercise No hay ningún libro Que te lo explique There is no book That can Explain you that ¿Cuántos libros Escribieron los maestros? How many books Have the masters Written? Y aquí estamos Porque es tan fácil Que Nos cuesta aceptarlo It's so easy So easy That is difficult To accept Escuché a una persona Que decía El yo soy Es Muy egoísta Tú eres muy egoísta Me decían I've heard A person That said The I am Is very selfish You are very selfish Ego El ego Traté de correr Y esconderme del ego Traté de hacer un montón de cosas Para que no Para que yo no sea El centro de todo esto I tried to do many things So I don't became The The center of everything Of all this Y sin embargo Todo me volvía a traer A mí Siempre Yo en el centro Yo en el centro Y suddenly Somehow Everything The whole universe Brought me again To be One To the self I am Y entonces Dije ¿Cómo hago Para controlar El ego? So I said How do I do To be able To control The ego Y la respuesta ¿Cuál es? Yo soy El ego Yo Soy Yo ¿Se acuerdan? What is The answer To How do I get rid Of the ego The answer Is I am The ego I am I ¿Escucharon Alguna vez Eso? En la Biblia Por ejemplo Have you heard That In the Bible Yo Yo soy El que soy I am Who I am Yo soy El que soy Hmm ¿Quién dijo eso? Who said that? Ah Dios God ¿Y quién es Dios? ¿Cuál es la respuesta? Who is God? What's the answer? I Am God Yo Soy Dios Pum En tu cara Says In your face Yo soy El que soy I am Who I am Entonces No hay que eliminar El ego So We don't have To eliminate The ego Hmm Si elimino El ego ¿Quién soy? If I Eliminate The ego Who I am Y la respuesta ¿Quién soy? ¿Cuál es? If I Eliminate The ego Who I am And Who am I And The answer To the question Who am I What is Yo soy El Yo soy And The answer Is I am Who I am Hmm Círculo cerrado The circle Is closed Entonces Entonces Si el universo Me coloca siempre En el centro Yo soy el centro So If the universe Put me Constantly In the center I am The center That's it That's it So Simple Nada más que hacer, nothing else to do. Entonces, cuando hablemos de las cosas que vienen, cuando hablemos de para qué hacemos esto, cuál es el futuro, yo soy el futuro. So when we speak, we talk about what's coming, what's the future? The answer is I am the future. En las respuestas reales del universo no existe el otro, no existen ustedes y para ustedes no existo yo. So in the real reason of the universe, you don't exist for me and I don't exist for you. I am the future. Yo soy el futuro. Yo soy el otro. I am the other. Yo soy ustedes. Yo soy el otro. Yo soy el otro. Yo soy el otro. de todo este año. That's the key of the whole year. Es el único propósito. That's the only purpose. Cuando reconozco que soy el otro, ya no puedo juzgar al otro. When I recognize that I am the other, I can judge the other. And I can create my own hand. Even this is up to the top, that I am the other. Then I can stretch in tune together. Than I know when I am the other. So don't do all these things again. You can start. Cuando hay algo que me genera dudas y pregunto ¿Esto por qué me genera dudas? La respuesta es yo soy duda When I hear something and it evokes me, doubt I would say, why this is creating doubt on me? So the answer is I am doubt Si yo soy la duda, entonces también puedo ser la respuesta If I am the doubt, so I can also be the answer Entonces Lo que tenemos que preguntarnos es Si somos capaces de ser lo que queremos ser So what we have to ask ourselves Is if we are capable Of be Where we want to be Y entender la diferencia Entre querer Y poder And to understand the difference between Want And can Por qué Yo no puedo Me pregunto Why I can't La respuesta es La respuesta es Porque yo no puedo Porque yo soy el no poder If I ask myself If I ask myself Why I can't The answer Would be Because I am Who can't La pregunta debe ser ¿Tengo el poder Para hacerlo? La respuesta sería Yo soy Poder 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 If you ask yourself Can I do it? The answer would be I am The power Do I have the power? I am The power Poder 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 Because I am what I do. Simple. Very simple. I know this is very long, but it has a purpose. I know this is very long, but it has a purpose. So that when people see 3 hours of videos on YouTube, they say, uff, I'm a step. So, when people see this video on YouTube, and it says 3 hours of Matías speaking like that, tres horas de mí hablando así, people would say, uff, it's not for me. Así, solo llegan al final del video los que escucharon el silencio. Todo tiene un propósito. Yo soy el propósito. Everything has a purpose. I am the purpose. Pero muchos van a hacer lo que suelo hacer yo. But many people will do exactly the same as I usually do. Ir al final. Para ver qué dice. Y seguramente van a caer en este instante. Y seguramente van a caer. Sinceramente van a caer. Y seguramente van a caer. Y, por supuesto, van a caer. el enemigo, I am the enemy, yo soy, Illuminati, I am Illuminati, yo soy, Reptiliana, I am Reptilian. Ya pueden volver al principio, now you can go back to the beginning. So... Esa es la más grande razón por la cual los locos suelen decir la verdad. This is one of the main reasons why the crazy ones used to say the truth. Porque es tan difícil escuchar el silencio. Because it's so difficult to understand the silence. So... 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 ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero ser? La respuesta es, yo soy lo que quiero. La respuesta es, I am what I want. Entonces, yo obtengo lo que quiero, cuando no sé lo que quiero, no obtengo nada. So, I receive what I want, and if I don't know what I want, I receive nothing. It's important to know what is exactly what we want. So, I'm going to get to know what I want. So, I'm going to get to know what I want. Estos últimos meses estuve muy tranquilo a la vez que conflictivo. This past month, I have been as quiet, as conflicted. He estado reaccionando. Pero desde una paz interior muy grande. But from a very big inner peace. Entonces, me pregunté. ¿Por qué estoy reaccionando? So, I question myself. ¿Por qué estoy reaccionando? ¿Por qué estoy reaccionando? Y entonces, me pregunté. ¿Por qué estoy reaccionando? ¿Por qué estoy reaccionando? So, I question myself. So, I question myself what I want to be. y la respuesta fue yo soy and the answer was I am entonces dije pero yo quiero cambiar but I want to change ¿cómo cambio? how do I change? y la respuesta fue yo soy el cambio and the answer was I am the change entonces me dije debo tomar acción en lugar de reaccionar debo accionar ¿cómo acciono? so I said I have to so I have to act to take action so how do you how can I act take action y la respuesta fue yo soy acción and the answer and the answer was I am action yo soy acción ¿cómo acciono? no 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 ¿cómo acciono? No era muy difícil cómo cambiar It was not very difficult to change Es muy fácil, it's very simple Solo hay que hacer la pregunta correcta You just have to make the correct question Cuando haces la pregunta correcta Dentro de la pregunta está la respuesta When you make the right question Inside the question You find the answer Por eso el mayor regalo que tenemos como humanos es la pregunta And this is why the biggest gift that we have as humans is the question ¿Por qué no la respuesta? And why is not the answer? ¿Por qué es más importante la pregunta? ¿Por qué es la única forma en que nos movemos para encontrar la respuesta? Because it's the only way that we have to move forward To seek for the answer Si no hubiera pregunta ¿Hubiéramos creado algo? Si nunca hubiera sido una pregunta ¿Hubiéramos creado algo? No Por eso la primera pregunta del universo es ¿Quién soy? This is why the first question of the universe is Who am I? ¿Cuántas más preguntas me hago? ¿Cuántas más preguntas me hago? Más cosas soy Y más preguntas me hago The more answers I become Es decir Que cuantas más dudas tenemos Más creamos It means As many questions As much questions we have the more we create, eso significa entonces que el creador está dudando todo el tiempo so this means that the creator is doubting constantly es alguien que tiene todas las respuestas pero gracias a las preguntas que se hace es alguien que tiene todas las respuestas pero solo porque ha hecho tantas preguntas para poder crear tengo que preguntar If I want to create, I need to answer, I need to question, sorry, I need to make questions pero si lo que necesito es entender lo que cree, tengo que buscar la respuesta dentro de la pregunta but if what we are trying to do is to understand what we have created we need to look for the answer inside the question por eso el universo es como un gran juego that's why the universe is like a big game por eso la pregunta y la respuesta es lo mismo That's why the question and the answer are the same. Thank you. Esta es la clave de este año. This is the key of this year. Encontremos la respuesta en las preguntas que hacemos. That's fine. Now, the answers and the questions that we do, solo tenemos que hacer la pregunta correcta. Let's just have to do the right question. La nada y el todo no son cosas separadas. The nothing, the void, and the everything, the whole. They are not separate things. La nada es la respuesta. El todo son las preguntas. The nothing is the answer. The everything are the questions. El todo son las respuestas del universo nos llevan al vacío. Por eso tenemos que hacer las paces con el vacío. Es la única manera de convertirnos en creadores y soñadores. The only way in which we can become creators and dreamers. The only way in which we can become creators and dreamers. The only way in which we can become creators and dreamers. And respondándoles. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Yoso 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 Yoso. So the only way to go back to the center. To the core. Is by making the right questions. And answering constantly. Ayam. 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 Todo el tiempo. ¿Por eso? ¿Por qué hago esto? Por el yo soy. ¿Por qué? Porque yo soy. ¿Por qué hago esto? Por el yo soy. ¿Por qué hago esto? Por el yo soy. ¿Por qué es el yo soy? Yo soy. Así que este es un juego. Que los invito a jugar. So this is a game. I invite you to play. El juego del creador y el creado. The game of the creator and the created. La única razón. This is the only reason. La única forma de cambiar el mundo es si yo cambio primero. Es tan cliché. The only reason. The only way. To change the world. Is if I change first. That is so cliche. Isn't it? Conoce a ti mismo. Y conocerás el universo. Know yourself. And you will know the universe. Si querés. Que hayanuts. In este momento. Siempre estuvo ahí. Otra vez. Una persona. Bom, varias personas. Me decían. ¿Por qué? No. Me decían. ¿Por qué? dices, ya lo dijeron otros. Todo lo que, esto lo leí en tal libro, esto lo dice tal maestro. Once a person said to me, well many person told to me, everything that you say I've heard it before. I've heard it in this master, I've read it in this book and blah blah blah. You're just saying everything that others said. Solo está repitiendo lo que otros dijeron. Y siempre me pregunté, no sabía que esto era una competición, de ver quién es más original. And I always ask myself, I had no idea that this was a competition to see who was more original. Pero claro, la respuesta está ahí. Es que no hay nada nuevo. But the answer is there. There is nothing new. Cuanto más preguntas te haces para crear más cosas, más te alejas del yo soy. Más formas, cosas nuevas. As many new things you create, as many things you have created, you want to be different. It's like you're just going away. You're just, wow, creating new things constantly. So, entonces, cuando queremos realmente volver a lo esencial, Cuando queremos volver a lo esencial, todos nos empezamos a asemejar, todos repetimos lo mismo. Cuanto más cerca del círculo, más se parecen los mensajes. As closer you get, closer you get to the center, the messages are similar. Porque cuanto más chiquito nos vamos al universo, la respuesta es yo soy. Because as long as we get into the universe, we arrive to the I am. Es como un árbol, it's like a tree. Si nos paramos a ver qué hoja es más original que la otra, nunca vamos a ver que todas vienen del tronco. So, this is like a tree. If you try to see which leaf is more original than the other one, you cannot see that every one of them are part of the same trunk. So, am I saying the same things that other masters and other people that is writing about this? Thank you. I appreciate that. No, 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 no. Pero no estoy tratando de ir al origen. But I am not trying to go to the origin Porque no me disgusta esta realidad But I am not trying to go to the origin Because I like this reality Me gusta esta realidad porque soy yo I like this reality because I am the reality Vamos a lo simple Let's go to the simple Muchas otras personas me han juzgado diciendo que trabajo para la oscuridad Many other people have touched me because they say I work for the darkness Y es verdad And it's true They are right Están en lo cierto Trabajo para la oscuridad Porque yo soy oscuridad Because I am darkness Porque la oscuridad no está fuera del universo Because darkness is not outside the universe Y yo soy el universo And I am the universe Y la oscuridad y la luz no son dos cosas And light and darkness are not two different things La oscuridad es ausencia de luz Darkness is the absence of light Void and the hole El vacío y el todo Son aspectos de una misma realidad Pero no son dualidad They are aspects of just one reality They are not two different things Cuando yo digo Yo no soy esto When I say I am not this Estoy en la oscuridad I am in the darkness Porque el yo soy es luz because the I am is light entonces cuando yo niego a la oscuridad when I deny the darkness estoy en la oscuridad porque no soy I am denying it so I am not the universe doesn't understand that el universo no entiende eso hay ausencia de algo there is absence of something there is something missing estamos en un planeta dual we are in a dual planet y por eso es perfecto que exista la polaridad and this is why it's perfect that we have polarity and this is why it's not possible pasan estas cosas these things happen porque la esencia de la luz y la oscuridad se hicieron muchas preguntas because the essence of light and darkness they made so many questions entonces la luz creó todo esto y la oscuridad creó todo esto so the light created all this and the darkness created all this both of them los dos juntos porque se llaman positivo y negativo because they are called positive and negative y la única forma de crear en un mundo físico es por magnetismo por polaridad and the only way you can create in the physical reality is by magnetism polarity o sea que son lo mismo papá y mamá so they are the same they are mom and dad decir que yo niego a la oscuridad es lo mismo que decir que niego a mi mamá to deny the darkness is the same like saying I deny my mom ¿cómo voy a hacer eso? I cannot do that la oscuridad es una parte de todo esto que nos ayuda a hacernos preguntas darkness is the part of this that helps us makes us questions cuantas más preguntas y más confundidos estamos más cosas creamos as much questions we have the more we create y Dios es creador la diosa es creadora and God is the creator God is is the creator para crear necesita preguntas to create they need answers questions to make questions por eso por eso necesitamos de los dos this is why we need both of them yo soy la luz yo soy la sombra I am the light I am the darkness todos fuimos creados por la luz y por la oscuridad all of us have been created by the light and the darkness todos everyone mamá y papá mam and dad los dos los dos ojo el momento en que acepté esto el momento en que dije yo soy luz y yo soy oscuridad desapareció la oscuridad y desapareció la luz y desapareció la luz y desapareció la luz la luz or y todas las 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 Veo desde lejos una pregunta. ¿Es necesario entonces la destrucción? Is necessary so the destruction? ¿Cuál es la respuesta? What is the answer to that question? Yo soy destrucción. I am destruction. Y ahí voy a todos los momentos de mi vida en los que destruí y rompí cosas. Y a veces nos ponemos en la creencia de que lo que destruí es lo que está bien. ¿Por qué? Sometimes we just set ourselves in the leaves that what I have destroyed is what is good. Pero solo pasa eso porque siempre vamos a creer que nosotros estamos ubicados en el lugar correcto desde el yo tengo razón. And that happens because we always try to be in the position of the one that is right. I am good. I am the one that knows the truth. Y la razón por la cual hacemos eso es básicamente por miedo. And the only reason why we do that is because we have fear. Cuando tengo miedo destruyo. When I have fear I destroy. Cuando no entiendo critico. When I don't understand I criticize. Me pongo en el lugar de la supervivencia I set myself in the place of survival Porque tengo miedo de que otra perspectiva destruya mi propia perspectiva Porque I am afraid that my perspective can be destroyed by another perspective I set myself in the place of survival I set myself in the place of survival I set myself in the place of survival Gracias. 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 Perfecto. Un poco de silencio para que salten personalidades no trabajadas. Silencio es terrible. Silence is terrible. Mace. The personality is to jump. Y la razón en muchos casos es porque... nuestra civilización fue diseñada para la respuesta inmediata. Y la razón por qué es porque... nuestra civilización fue diseñada para la respuesta rápida. Un bill Isninac, Jacob. Llegamos alger artistas. ¿Quepanye el Gracias. Perfecto. Gracias. Esto es lo importante para este año. Esto es lo importante para este año. Todas las respuestas son yo soy. Todas las respuestas son yo soy. Gracias. 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 Gracias.